El Ministerio Público citó para este lunes a los propietarios de las tiendas de artefactos electrodomésticos detenidos por presunto remarcaje de precios. Desde el sábado ya están encargados de cinco tiendas. Victoria Joseph se encuentra en el Palacio de Justicia y nos tiene más información. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Cinco gerentes de tiendas de electrodomésticos se encuentran detenidos por estar presuntamente vinculados con el remarcaje de precios de mercancía que fue adquirida con dólar oficial y estaba siendo comercializada con altos precios. Durante esta citación el Ministerio Público busca verificar la documentación y la legalidad de la mercancía, los precios, actas constitutivas de las empresas y otros documentos de interés para la investigación. También fueron aprendidas varias personas que intentaban saquear un establecimiento comercial en Nahuanagua, Estado Carabobo. Esta es la información que manejamos a esta hora desde el Palacio de Justicia y con ella retornamos el pase al estudio.